Música Música Fuimos bendecidos, fuimos ministrados, fuimos marcados con una palabra Música Hubo salvaciones, hubo renovaciones, hubo restauraciones, hubo cadenas rotas Música No son mis circunstancias, eres lo que quiero, algo más, en quien crea, en Dios, el nuestro, mi confianza, mi esperanza, irte Música No es con fuerza ni poder, es con su santo espíritu, no es por vista, es por fe Música